Sirvió otro, sirvió otro, se venía alguien, le daba, le daba, ¿Quién falta? ¿Quién falta? Y yo ahí parada como pendeja. No, I'm sorry. El día de hoy, en la casa de los famosos, Doffy menciona que los trastes no habían estado tan limpios desde que ella los ha estado comenzando a lavar y Ariana le ayuda a limpiar y a colocarlos en los muebles, con lo cual comienza a cantar Ariana una canción de Karol G y menciona que ella tiene la esperanza de que algún día Karol G vaya a la casa. Además de esto, la bronca le confiesa a Bebeshita que Maripilli estaba exponiendo a Cristina que ella fue la del comentario de las salchichas y que no sabía por qué la querían involucrar ayer si Cristina fue la que lo dijo. Además de esto, menciona que Maripilli dijo, yo no tengo miedo que me nominen, háganlo para que vean que soy fuerte. Bueno, pues Bebeshita menciona que siente que Gregorio tiene algún problema con ella o que simplemente le cae mal, ya que mientras Bebeshita estaba esperando para la prueba, pues ella se sentó del lado de Gregorio y Gregorio simplemente se paró y se fue y se sentó al lado de Aleska y que también mientras venían de la prueba, Gregorio empezó a servir vasos de agua y que él estaba dando a todos y ella como pendeja esperando el suyo al lado de Gregorio y que él preguntó, ¿a quién le falta? ¿a quién le falta? Y como Cristina vio esta acción, Cristina le dijo, toma te doy mi vaso de agua y Gregorio enseguida le dio un vaso de agua a Cristina siente que, bueno, pues tienen ya algo personal con ellos y que simplemente espera que alguien más gane la prueba para ser finalista junto a ella y tengan más probabilidad de que el cuarto fuego o el cuarto agua gane una prueba así que Bebeshita pues le da esa advertencia a la bronca pero la bronca menciona que ella no tiene ningún problema con irse esta semana si la nominan pero que le da un poco, sí, de pena ver esa soberbia que tiene Maripili es decir, yo soy la única boricua y verán cuánto público me apoya bueno, recuerda suscribirte al canal por eso al tanto, nos vemos en un próximo video